¿Qué tal amigos? Pedro García con vosotros. Hoy vengo a contaros sobre SP6, Compex SP6, el inalámbrico de Compex de la gama Sport. Mirad, a ver, aquí tenemos cuando encendemos... chulísimo, es una pasada. Lo acerco para que lo veáis mejor. Estos serían los últimos programas utilizados. Aquí tenemos los programas con los que contamos, las secciones de programas con las que contamos, preparación física, recuperación de masaje, antidolor, rehabilitación, fitness, para un total de 30 programas. Y luego lo que serían los ajustes. Bien, tiene los mismos programas que Compex SP4. Lo que pasa es que la tecnología MI, la MI Range, lo tiene en todos los electrodos. ¿Qué conseguimos con eso? Pues conseguimos una electroestimulación totalmente independiente para cada músculo. Verá, si encendemos la tecnología MI... Bien, iremos aquí, MI Scan, lo encendemos... Y nos aplicamos, por ejemplo, un masaje... Vámonos a... Aquí está. Por ejemplo, un masaje de recuperación post-competición. Bien, haría el escaneo. Está escaneando el primer módulo. ¿Qué es lo que hace el escaneo? Bien, os cuento. El escaneo lo que hace es que mide la distancia que hay desde la cabeza hasta el músculo para saber qué cantidad, no intensidad, sino cantidad de electricidad tiene que enviar al músculo para que el músculo reaccione con éxito. Esa cantidad, no intensidad, de electricidad va a depender del estado del músculo. Si estamos cansados, si estamos hidratados, incluso si lo tensamos o lo tenemos relajado. Por eso es importante que en el escaneo, como está haciendo ahora, lo veis, está escaneando el tercer módulo, los músculos estén relajados, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema a la hora de los resultados de ese escaneo. Bien. Ya tendría la cantidad de electricidad que tiene que enviar, ya la tiene elegida, la tiene calculada. Y ahora subimos. Y mirad lo que hace la tecnología de mi range. Subo, 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 subo. Y corta. Corta cuando detecta que la energía que estoy aplicando va a ser superior a la que mi músculo necesita. ¿Qué hacemos con eso? Pues con eso lo que conseguimos es que no nos hacemos daño cuando nos apliquemos un masaje. Es algo fantástico que viene fenomenal. Dentro de un poquito podremos subir un poquito más la intensidad. Un poquito de 5 o 10 minutos podremos subir un poquito más la intensidad porque el músculo se habrá hecho ello. Y el equipo lo permitirá. ¿De acuerdo? Tiene los mismos beneficios que de los que hablamos con SP4. Que los programas son un poquito más cortos. Son también más finos. La tecnología MI va realmente bien. Va realmente fina. Más cosas que os cuento. Programa fantástico que tiene como recuperación post-competición. Que es un programa del electroestimulador de gama alta. Que funciona fantástico. Recupera de muerte. Es una pasada. Y otra cosa que os quiero enseñar. Mirad. Por ejemplo. Vamos a ver este programa. Programa de fuerza por ejemplo. Bien. Selecciono programa. Vale. Pero para este vamos a evitar. Bien. Vamos a quitar. Bien. Vamos a quitar el MI Scan. Lo quitamos para que sea más rápido. Para que veáis vosotros. Algo que a mí me encanta. Y es que cuando estás trabajando con el equipo. Te avisa de cuando viene la contracción. Verá. Vamos a seleccionar. Seleccionamos. Comenzamos. Vale. Vamos a terminar la... Vamos a quitar la fase de calentamiento. Lo podemos hacer perfectamente. Mirad. Subimos intensidad. Vale. Daría la primera contracción. Te avisa el tiempo que dura la contracción. Esto sería la fase de relax. Entre contracción y contracción. Como es un programa de fuerza. La fase de relax es bastante larga. Y mirad. Escuchad cuando viene la contracción. Escuchad el... Como avisa. Escuchad. Buah. Esto es una pasada. Una pasada. Porque antes. Los antiguos compes te avisaban de manera visual. Tenías que estar atento al display. Este no. Este cuando se acerca la contracción. Te avisa a través de un pitido. Entonces al tercer pitido te está dando la contracción. Esto viene muy bien para mantener la concentración en el entrenamiento. Ahí va. Ahí va. Fantástico. Una pasada. Ya os digo. Son detalles. Son pequeños detalles. Que hacen del SP6 un pedazo de electroestimulador. Que al igual que... Bien. Vamos a quitar de aquí. Al igual que el SP4. Pues lo que es la sección fitness. Viene muy completa para los que hacen... Realizan competición en casa y los que no realizan competición y solamente quieren tonificar o definir. O sea que es una sección que viene muy bien. También tenemos sección de rehabilitación. Igual que en SP4. Ventaja de SP6 que es inalámbrico. ¿Vale? No tiene cable. Y... Viene también con baterías de litio. Y sobre todo... Que tiene la tecnología MI en los cuatro módulos. Un equipo bastante... Bastante completo. Inalámbrico. Te da libertad a la hora de entrenar. Y bueno. A mí personalmente... Me gusta mucho. Me encanta este equipo con los detalles que trae. Así que nada amigos. Espero que os haya gustado este vídeo. Que os haya servido. Y... Nos vemos y estamos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto.